No, en vivo no. Lo voy a grabar y después lo subo al canal mío, ¿viste? Para que vean lo que es el vacunatorio de Tala, que está muy bien organizado. Hasta luego. Hasta luego. Y pecado. Díganme para la cámara, por favor. No, no. Bueno, sí. ¿Cómo andan? Acá estamos, gracias a Dios. A ver si nos vacunamos. De este lado. Bueno. Vamos a apretar nada, así no cortamos nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 pero no es que la voz se va. ¿No es que la voz se va? Sí, porque... ¿Hizo alguna reacción alérgica en la primera dosis? No. Lo que sí, lo que sí. Una molestia en el hombro, lo que es que la hora de dormir. Ah, sí, sí. Eso es normal. Una molestia muscular. Sí, claro. Porque justamente en el hombro que va. Y ahora... A ver si... Esa hora. Para el gordito tabrao. Bajá la vista. Ah, ya está. Dale, mamá. Y va la segunda dosis. Aquí se ve. Sí, se ve. Ah, ya está. Muy bien. Quedó 15 días más. Y después queda inmunizado. Pero tiene que seguir cuidándose, ¿sabe? Ah, sí, sí, sí. Hay que cuidarse. Sí, porque no está fácil la cosa. Sí, no. Hace poquito tiempo, falleció un amigo, el padre de un amigo. Pero está. Bueno, no sé cómo lo apaga ahí. No, no, no. No lo voy a apagar. Voy a seguir grabando todo. Para que vean a la gente lo ágil que suena acá en pala. O sea, que en todos lados, gracias a Dios, en todos lados, viene saliendo bien. Muchas gracias. Un placer a las órdenes. Que pasen bien. Bueno. ¿Te vas a dar la vuelta? Vamos a dar la vueltita. Muy bien. Nos estamos viendo. Dale, comprobate por ahí. Dale, gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Por acá me quedan bien. ¿Vierte? Le pido la cero, por favor. Muy bien. Es la segunda dosis. La segunda dosis. ¿Ese es el comprobante para el trabajo? Exactamente. El certificado se lo damos por la web. Si usted necesita el certificado, usted tiene que bajar de la web. ¿Está? ¿Ese es el comprobante? El que se dio la segunda dosis. Pero impecable, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Pase por la salida y espero no. Y ahí esperamos un ratito. ¡Bárbaro, gracias! Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Gracias a Dios. Este. Aprovechando de hacer un videíto. Para que la gente vea que es sencillo vacunarse, ¿no? Que es un ratito, o sea. Y además hacer un bien a la sociedad. A ver si entre todos salimos de esto. La verdad que viene, viene. Todo lo que ha complicado el tema de la pandemia. Esperemos que el tema de la vacuna sea parte de la solución. Bueno, dejamos por acá. Este. Así que. Muchas gracias por seguirme. Y recuerden suscribirse. Y bendiciones. Chau, chau. Chau.